Hola que tal amigos mi nombre es Mario Moreno y hoy les voy a mostrar como solucionar este pequeño problema cuando los parches de tus congas o bongos no quedan correctamente claro siempre y cuando tomando en cuenta que el parche debe de ser de la medida correcta de manera que quede correctamente en la conga y en el aro de la conga trataré de ser lo más específico posible pero recuerda que si tienes alguna pregunta no dudes en comentar y yo te responderé enseguida ¡Hágale pues parche! Ok mis amigos comencemos, primero que nada vamos a colocar los parches en esta posición en una superficie plana y de manera que el logo quede hacia abajo entonces vamos a utilizar un pequeño recipiente si no tienen en casa uno como el que estoy usando yo pueden utilizar ya sea un vaso o también pueden utilizar el mismo bote que vienen los productos de yogurt después vamos a proceder a colocar agua en ambos parches no es necesario ponerles agua hasta la parte de arriba ya que solo necesitamos el alrededor del parche para que se ponga suave y así poder montarlo en el instrumento y quizás se preguntarán ¿cuánto tiempo se dejan los parches en el agua? bueno yo les recomiendo que los dejen de 5 a 10 minutos y si no están listos vuelvan a inspeccionarlos cada 5 o 10 minutos la verdad es que todo depende del tipo de parche, marca, condición, etc. por ejemplo hay cueros más gruesos y esos pueden demorar un poco más y bien amigos volví dentro de 12 minutos y como pueden ver los parches se pusieron súper suaves están de más flexibles entonces yo creo que me pasé de tiempo por eso es que les repito que ustedes vuelvan a inspeccionar sus parches cada 5 o 10 minutos no más de eso y bien amigos yo al igual que ustedes me gusta andar con mis instrumentos lo más limpio posibles así que aquí voy a proceder a compartirles mi método de cómo yo limpio mis parches de una forma súper simple solo utilizando jabón para las manos para esto pueden utilizar cualquier tipo de jabón e inclusive en algunas otras ocasiones yo he usado jabón en barra y después con un estropajo ya sea de baño o de trastes vamos a proceder a tallarlo de igual manera como cuando lavamos los trastes, el carro o algún otro artículo nada del otro mundo y tampoco tienen que utilizar los métodos del maestro Miyagi y ahora pasamos a limpiar la otra parte del parche porque recuerden que ambas partes del parche deben de lucir impecablemente limpias los problemas más comunes es por ejemplo esto mira, se va acumulando la mugre ahí entonces ahora van a ver como se la va quitando todo así esto incluso lo puedes lavar hasta sin la necesidad de quitar el parche solo siendo muy cuidadoso de no mojar tanto el parche y yendo alrededor así como si estuviera en la conga colocado, entonces solo te vas a ir alrededor generalmente se junta la mugre esa en las orillas mira, como se le va quitando después los enjuagamos todos bien los lavamos ahí enjuagamos todo eso todo el jabón se le quita ahí está y después con un trapo o una toalla seca vamos a proceder a secar todo el parche por ambas partes de la parte de arriba y de la parte de abajo no estaban tan sucios pero definitivamente lucen mejor y ahora vamos a pasar a una de mis partes favoritas que es como hidratar los cueros para ello yo voy a utilizar este producto que se llama manteca de corojo pero también puedes utilizar cualquier tipo de crema humectante ya sea para el cuerpo o para las manos aceite para bebé también puedes utilizar este tipo de crema que es para las manos generalmente lo usan en hospitales los enfermeros porque constantemente están lavando sus manos es de lo mejor yo la uso después de tener un largo día de práctica y es muy efectiva y bien amigos no voy a entrar en detalles profundos de cómo humectar el cuero debido a que no es nada del otro mundo es algo muy similar a cuando nos colocamos crema ya sea en el cuerpo o en las manos claro a diferencia de que estos los humectamos por las dos partes del cuero por la parte de arriba y por la parte de abajo no olviden de humectar muy bien las orillas de los cueros debido a que esta es la parte que sienta en el instrumento y ya que los cueros estén nuevamente instalados vamos a proceder a solo tensionar las tuercas con los dedos y si optan por utilizar la llave para tensionar yo les recomiendo que solo lo tensionen con un par de vueltas y será suficiente para así evitar rupturas en el cuero después volví al día siguiente y como pueden ver los parches ya están muy bien sentados y bien muchos se preguntarán por qué los parches se ponen chuecos bueno esto ocurre muy a menudo debido al tiempo que lleva fuera del tambor o si eres como yo que constantemente cambio los parches de sintético a natural e incluso también suele pasar este problema con algunos parches nuevos y volviendo al tema de cuando les recomendé que no utilizaran agua hirviendo o muy caliente es debido a que los parches al igual que nuestra piel si se queman le quedan este tipo de cicatrices que parecen como arrugas esto solo se nota si lo observas detalladamente y de cerca y bien olvidé comentarles que la manteca de corojo lleva su proceso de curación por lo tanto hay que dejarlo reposar por unos cuantos días hasta que seque pero como yo estoy loco y desesperado por comenzar a tocar mis congas le pasé un trapo para remover un poco de lo de la manteca de corojo y ahora les muestro el momento de la verdad vamos allá tumba la manteca de corojo es bien conga dos dos quinto yeah y Ahí nada más Mis amigos y ahora esto es una de mis recomendaciones Ya que tienen todas las tuercas, los tornillos y todo desarmado ¿Por qué no darles una buena limpiada y lubricación? Muy fácil, le quitamos la tuerca, el protector Le damos una buena limpiada con un trapo seco Y ahora con otro trapo seco vamos a limpiar todo el side plate de la conga Vamos a limpiar muy bien por estos lados Que es por donde pasa el tornillo Lo cual es muy difícil de limpiar cuando el tornillo está puesto Lo vamos a limpiar muy bien Vamos a ir en todas las orillas, sobre todo en la parte de arriba Que es igualmente por donde pasa el tornillo Así que le vamos a limpiar muy bien todo alrededor para que quede nítido Después aplicaremos grasa o aceite a cada tornillo A mí en lo particular me gusta utilizar más aceite Debido a que se ve más limpio y no es tan notable a comparación con la grasa Después limpiamos el protector Después nuevamente le introducimos al tornillo el protector La guasa La tuerca Lo preinstalamos en el side plate Y así mismo le dará su mantenimiento a cada tornillo Perdón, no olvidé mencionarles que si quieren ser más detallados en cuanto a limpiar los side plates Pueden introducir el trapo en esta parte de aquí Movemos el trapo de arriba a abajo Esto nos va a llevar un poquito más de tiempo Pero les prometo que se mirará muy limpio Si quieren proteger más el acabado de sus congas les recomiendo que hagan este invento que yo coloqué en estas orejas Que se llaman mounting brackets Pero para ello yo les voy a recomendar que visiten mi canal Y así les explico muy bien en detalle cómo es que yo hice estas partes Y para los que no tengan deseos de remover todas las partes y el aro de las congas Les dejo este tip de con tan solo un trapo mojado con agua tibia Pueden remover gran parte de la suciedad por lo menos de lo que está en la parte superior del parche Y este método aplica exactamente de igual manera en los parches sintéticos Con un trapo mojado y solo ir removiendo alrededor las partes que estén sucias Wow Estas son unas King Konga y yo las obtuve en estas mismas condiciones Solo les di una pequeña manita de gato e hice un poco de ganancia en ellas Si te interesa saber un poco más en cuanto a esta marca Te recomiendo que mires el video en mi canal en donde te muestro detalladamente Cuánto pagué por ellas, cuánto hice y cuánto tú puedes hacer Y bien mis amigos hasta aquí el video de hoy y les dejo como ejemplo estas 5 congas Las cuales yo utilicé para poder compartirles el método que yo utilizo Dos de ellas fueron usadas específicamente para este video Dos fueron utilizadas para el video donde les comparto cómo es que yo pinto los cueros naturales Así que 4 de ellas fueron procesadas con el mismo método del que les expliqué al principio Y una de ellas es el quinto el cual estaba perfectamente moldeado a la conga Por eso es que no hubo necesidad de haberlo mojado Y bien espero les haya gustado este video No se olviden de comentar si tienen alguna pregunta Denle like, compartan Y por supuesto, suscríbete a mi canal A la serie ¡Camínalo!